Transformé un cráter en una gran prisión en Minecraft Hardcore, aplicando toda mi creatividad para hacer que este cráter realmente se vea muy diferente. Y no creas que esta prisión es solamente decorativa, ya que claramente la voy a utilizar en el futuro. Pero bueno, si quieres ver el resultado de esto, te recomiendo quedarte hasta el final de este video. Muy bien, realmente sí que he avanzado bastante la base, y he hecho un montón de granjas para que esté así, pero hay algo que me hace falta y que todavía no tengo, que es un lugar en donde tenga todos los mobs del juego. Y eso sí que va a ser complejo, pero para nada imposible. Pero esto lo voy a dividir en dos partes, ya que primero lo que quiero hacer es una prisión para guardar a todos los mobs de este juego. Y la prisión en donde la voy a colocar, pues tenía pensado colocarla ahí, en este agujero que está acá, el cual literalmente puedo transformar en una prisión, bueno, si es que lo hago bien. Y de esta forma también le doy una utilidad a este entorno, para poder decorar lo que se vea bonito. Aunque si bien es bastante circular, no es un círculo perfecto, por lo cual tendría que partir haciendo que sea una circunferencia perfecta para que se vea bien. Así que vamos a ver qué tan grande es. Sacamos un plano de la circunferencia de esta página que siempre ocupo. Genial, y así quedó la circunferencia. Ya tengo marcado el lugar en donde tengo que cavar, por ejemplo, todo esto acá. Las partes que tengo que sacar y rellenar. Así que la medida está lista. Tan solo falta, pues, agarrar la pala y sacar un montón de tierra y piedra. En serio, ¿por qué se me ocurren todos estos proyectos? Pero tampoco voy a llegar tan abajo, sino que por ahí. A lo mejor un poquito más. Bueno, ahí voy a ver. Pero ahora simplemente queda emparejar y sacar todo el material que sobra. Esto sí que va a ser un trabajo. Muy bien. He avanzado bastante. En serio, mucho. Aunque realmente no ha sido tan rápido porque el pico, a pesar de que es buen pico, no avanza tan rápido como quisiera porque tiene eficiencia 4 en vez de tener eficiencia 5. Y además está a punto de romperse. Pero sí que ha estado avanzando esto. Así que estoy conforme por ahora. Pero sí o sí tengo que ir a reparar mis herramientas porque o si no se me van a terminar rompiendo. Así que voy a aprovechar de dejar toda esta piedra por acá para poder cocinarla. Organizo todos estos ítems de acá. Compro uno de reparación para aprovechar de colocarlo al arco que tengo. Y así con todas mis herramientas, pues venimos a la granja de Endermans para reparar todo. Y así es como queda absolutamente todo reparado. Un muy buen servicio. También sería bueno agarrar un aldeano y transformarlo al librero para que me dé el encantamiento de eficiencia 5. Así que claramente es lo que vamos a hacer. ¡Ay! Tengo a estos aldeanos acá atrapados. Quizás cuánto tiempo llevan acá los pobres y nunca me di cuenta. Pero bueno, vamos a comenzar a darle trabajo. Y muy bien. Eficiencia 5. Era uno de los encantamientos que sí o sí me faltaba. Y este pobre aldeano acá. Bueno, no hay mucho más que hacer por él. Le colocamos el encantamiento. Y también me gustaría hacer otra cosa. Ya que sí, con eficiencia 5 puedo avanzar fácilmente. Pero tampoco es suficiente. Así que sería una buena idea hacer una beacon para poder avanzar mucho más rápido. Para esto tengo que matar un Wither. Y para matar un Wither claramente necesito pues cabezas de Wither. Así que nos vinimos a esta fortaleza. Y matamos unos cuantos hasta tener todas las cabezas que necesito. Por fin recién conseguí mi primera cabeza. ¡Ay! Esto sí que va a ser complejo. Perfecto. Otro más. Solo falta uno. Por fin. Tres cabezas de Wither. Y tan solo estuve más o menos una hora recolectando. Creo que necesito ser una granja de Wither claramente. Aprovechamos de organizar algunas cosas. Ya que también recolecté varias. Y ya por fin con las tres cabezas de Wither. Nos venimos un poco por acá. Hacemos este pequeño túnel. Para así invocar al Wither justo por acá. Pumba, 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 pumba. Perfecto. Y me vengo por este lado. Ahí está su explosión. Y lo comienzo a matar. Y así fácilmente mate al Wither. Y de hecho me ayudó bastante con la minería. Es la mejor forma para matar a un Wither. Ya que así le das doble utilidad. Tomamos un poco de obsidiana. Un poco de cristal. Y así tenemos un faro. Ahora hay que ver cuántos materiales tengo para hacer una beacon. Bueno al menos lingotes tengo bastantes. Veamos cuántos bloques salen. Me salió todo esto de hierro. Pero bueno. Continuemos con la excavación. Aunque realmente no faltaba tanto. Me habría demorado menos haciéndolo a mano. Pero bueno. Despejamos un poco esta área. Y colocamos la beacon. De hecho esta es la primera vez que hago uno. Muy bien. Y coloco el faro justo acá. Y perfecto. Ay. ¿En serio tenía que venir un creeper? Arribar justo este momento. O sea. Y lo peor es que me quitó muchos bloques. Es que qué tanta mala suerte tengo que tener. Bueno igual creo que necesitaba tan solo un nivel. Ya que lo único que necesitaba era prisa marina. Así que creo que todo este sobra. Como les digo es primera vez que hago un beacon. Entonces supongo que presiono este. Coloco el lingote. Y presiono acá. Y pues sí. Ahí está. Prisa minera. No es tanta diferencia. Pero bueno. Ahora supuestamente debería ir más rápido. Así que mejor continuemos. Perfecto. Quedó absolutamente toda esta circunferencia. Pues completamente pareja. Claro hay un gran edificio justo ahí. Y varias superficies. Pero está bien que sean así. Porque todo esto lo tengo que decorar y rellenar. Pero al menos la base donde va a estar esta cárcel ya está lista. Por lo cual al menos con eso no hay problema. Eso sí. Consigui un montón de materiales que voy a tener que ir a guardar. Y voy a tener que traer ladrillos de piedra. Para obviamente decorar esto. Así que todavía queda bastante trabajo. Por lo cual nos vamos por acá. Y ahí mientras se va almacenando todo. Veo cuánta piedra tengo. Y lo bueno es que tengo una muy buena cantidad. Todo esto lo transformamos en ladrillo de piedra. También me va a traer mucho cristal. Pero quiero el cristal de color blanco. Ya que siento que decoro un poquito mejor. Veamos si me queda un poco de color blanco. Pues sí. Tengo acá. Me alcanza. Bueno me alcanzó para esto. Yo creo que me va a faltar. Pero bueno. Vendré a buscar cuando eso sea así. Y acá tengo estos barrotes de hierro. Que me van a servir claramente. Claramente voy a necesitar muchos más materiales de los que tengo acá. Pero por mientras me sirven para hacer la base. También voy a necesitar muchas losas de abeto. Compramos un poco de comida aprovechando. Y nos devolvemos pues a la prisión. Mi idea es decir que esta prisión tenga tres pisos. Y todo esto que está acá. Lo voy a dejar tapado con cristal. Para tener una vista de todo esto que está atrás mío. Y realmente donde van a estar las celdas. Va a ser en todo este otro sector de acá. Aquí van a estar acomodadas cada una de las celdas. Hasta allá arriba. Con una visión directa hasta esta gran mina. Tal vez explicándolo no se entiende bien. Pero cuando lo hagamos se van a dar cuenta. Y cada uno de estos pilares también los voy a aprovechar para hacer celdas. En mi mente tiene mucho sentido. Pero veamos realmente cómo funciona. Por lo cual primero vamos a partir pues rellenando el suelo. Y sí que queda bien el suelo así. Coloqué estos cristales de esta forma para tener la vista a las minas. Y todo esto va a ser una ventana gigante. Hasta esta mina gigante. A lo mejor podría iluminarla para que se vea bien. Pero eso lo voy a ver después. Pero aquí ya estamos armando de a poquito y decorando esto. Y va tomando cada vez un poco más de forma. Algo que sí o sí quiero ver ahora es qué tan alto es esto. Así de esta forma puedo medir qué tan alto va a ser cada piso. Ok. Según mis cálculos esto tiene 42 de alto. Y cada piso debería tener 14 de alto. Ay. Tire mi pico. Pero sí. 14 de alto cada piso para que esté de forma pareja. Y así tener 3 pisos en total. Y todas las celdas en este lado. Me da pena ese zombie que está ahí. Está atrapado hace bastante rato. Pobrecito. Pero ok. Voy a colocar algunas tablas para ver cómo sería la altura de cada piso. Y ahí están. Más o menos de esta altura va a ser cada piso. Ya que van a ser simplemente 3. Que sería este. El segundo y el tercero ahí arriba. Y por ese sector van a estar las celdas. Bueno y por este sector de acá claramente. Pero algo así debería ser esta distribución. Pero claramente me van a faltar varios materiales. Como varias losas. Muchísimo más cristal. Y claramente muchísimo más ladrillos de piedra. Pero por ahora esto va así. Al menos ya le voy viendo la forma. Así que por mientras voy a ocupar lo que tengo. Y después cuando me falte nuevamente iré a buscar. En serio sí que va a ser pesado hacer todo esto. Bueno era obvio que la verdad me van a faltar materiales. Pero de hecho dividí mucho más los pisos. Ya no van a ser 3 pisos. Sino que van a ser 6. Ya que así puedo aprovechar mucho más el espacio. Aunque me va a costar un poco más hacerlo. Tengo pensado hacer las celdas de esta forma. Al menos ya sé más o menos cómo voy a distribuir el espacio. Y para eso voy a necesitar mucho de este ladrillo de piedra. Y también bastantes losas de madera. Si es que quiero hacer todo esto. Y también voy a necesitar bastante cristal blanco. Pero esto ya me da más o menos una idea de todo lo que necesito. Y de cómo lo voy a hacer. También había intentado hacerlo con barrotes de hierro. Pero no me gusta mucho cómo queda. Así que por eso lo hice con cristal blanco. Creo que queda mucho más bonito. Pero así es cómo va esta prisión. Espero poder terminarla pronto. Acá la infundidora aprovecha de quemar toda la piedra. Y que también saque. Lo bueno es que acá también tengo un montón de vidrio. Hacemos un montón de ladrillos de piedra. Yo creo que en verdad voy a necesitar mucho. Así que voy a hacer todo el que pueda. Hago muchas losas de abeto. Y transformo todo este cristal en cristal blanco. Aunque para eso sí que voy a necesitar más cristal blanco. Así que nos venimos por acá. Para matar algunos esqueletos. Y así tenemos un montón de cristal blanco. Y estamos llenos de materiales pues nuevamente. Estoy seguro que obviamente me van a faltar. Pero al menos me van a permitir avanzar un montón más. Que es lo que necesito en este momento. Y ya con eso puedo seguir sacando ideas. Porque por lo menos ya sé cómo distribuir más o menos las celdas. Ya que así es como quiero distribuirlo. Justo en esta parte del centro puedo colocar una celda grande. O también la puedo dividir en dos. Al lado coloco una celda. Otra celda acá. En estos bordes coloco una celda. La colocaría de esta misma forma. Y acá justo en las esquinas coloco una más. Y así es como podría distribuir las celdas alrededor de todo esto. Y mi idea es que esto también sean celdas. Pero celdas con formas de pilares que vayan directamente hacia arriba. Ya que podrían ser algo así. Y podría replicar esto hasta arriba. Y obviamente las partes que quedan acá. Van a ser todas rellenadas con vidrio. Para que le den el toque decorativo. Pero ok. Ahora que lo veo sí que va a ser mucho trabajo. Así que mejor continuamos. Y perfecto. Avancé bastante los pisos. Y sí que tomó bastante trabajo hacer esto. Ya que todos están con sus celdas. Y estuve avanzando un poquito acá arriba. Pero acá arriba lo voy a hacer diferente. Ya que obviamente este va a ser el acceso al lugar. Pero mayoritariamente las celdas están listas. Pero también me faltó bastante cristal. Así que voy a tener que buscar. Quiero buscar unas losas para poder decorar acá. Así que todavía me faltan materiales. Sin contar que mi pico bueno está bastante dañado y a punto de morir. Y que también no me queda comida. Así que claramente tengo que volver a la base. Así que guardamos algunos bloques por acá. Aprovecho de minar todas las menas de minerales que conseguí. Los cuales son bastantes. Lo bueno es que acá hay un poco de cristal. El cual puedo transformar en cristal blanco. Si o si necesito algunas zanahorias. Perfecto. Tal vez en un futuro podría hacer una granja de zanahorias. Y hacer zanahorias doradas. Lo voy a anotar. Pero mi idea ahora es quemar esta piedra normal. Para obtener mucha piedra lisa. Y así poder decorar la prisión. Así que voy a tener que fundir. Pues mucha piedra. Así que mientras esto se funde. Vengo a la granja de endermans para reparar rápidamente el pico. Muy bien. Reparado rápidamente. Así que son eficientes estas granjas. Y acá en la duplicadora de arena. Pues no hay nada de arena. Así que voy a tener que duplicar acá en la duplicadora de arena. Perfecto. De esta forma. Y así me quedo un rato acá esperando a que se duplique. Muy bien. Yo creo que es suficiente. Veamos. Pues sí que generamos mucha arena. Y sigue generando. Así que voy a tener que apagar la máquina. Apagamos la máquina rápidamente. Y tomamos toda esta arena. Y bueno. Fundimos toda esta arena que hemos sacado. Hay muchos otros materiales que fundir. Así que tan solo voy a tener que esperar. Ok. Estuve esperando bastante. Y sé que se cocinó mucha piedra. Y de hecho tengo bastante cristal ahora. Pero esta piedra lisa es la que quería para poder decorar. Creo que hice mucha más de la que necesitaba. De hecho voy a buscar un chulker más para poder guardar todo. Y pintamos todo este cristal para que sea blanco. Y por fin con todos estos materiales. Realmente espero poder terminar esta prisión. Ya que realmente no falta tanto. Tan solo falta esta parte de arriba. Bueno y decorar estos pilares. Creo que sí queda bastante. Pero espero no demorarme tanto como siempre. Y perfecto. El primer piso quedó de esta forma. Y coloqué este suelo con estos cristales como decoración. Pero para poder bajar tengo que hacerlo por estas escaleras que construí por acá. Ay, aléjate tú. Y así puedo llegar a cada uno de los pisos. Y sí que construí cada piso. Y también coloqué todo el cristal en este lado de acá. Y transformé absolutamente todo. Pero todavía no termino. Ya que lo que me falta es colocar de estas vallas e iluminar un poquito más. Veamos cuántas vallas tengo. Pues tengo 28. Voy a intentar hacer un montón más. Vemos si con casi 6 stacks está bien. Sacamos un poco más de madera. Porque claramente me faltó. Y sí que me va gustando cómo está quedando. Para terminar de colocar estas vallas. Muy bien. Y ahí sí que quedó con todas las vallas completamente colocadas. Y me gusta la forma que tiene. Porque realmente parece una prisión. Aunque cuando se hace de noche se oscurece bastante. Por lo cual lo voy a tener que iluminar. Para eso traje estos faroles de acá. Ay, ahora que me doy cuenta no puse cristal acá. Y muy bien. Ahora sí que quedó completamente todo iluminado. Y así no aparecen criaturas dentro. Ahora tan solo subimos por las escaleras. Terminamos de colocar este cristal de acá. Muy sencillo. Y acá arriba colocamos algunos cristales también por acá. Hay un esqueleto justo acá. Voy a intentar atraparlo. Y ahí se quedó. Sí, así queda. Este espacio de acá está relacionado a un proyecto que voy a hacer en el futuro. Así que lo vamos a dejar así. Pero literalmente acabo de construir toda una prisión. La cual ya tiene un prisionero. Pero en serio. El cómo está construida realmente le da el aspecto de prisión. Y lo hice aprovechando realmente el relieve de un cráter. En serio, sí que tengo mucha imaginación para hacer esto. Pero la tenemos justo acá. Una prisión en Minecraft. Con bastantes celdas. Para poder capturar un montón de mobs. Ya que ese es el proyecto futuro que voy a hacer. Mi idea es capturar a todos los mobs del juego. Y colocarlos en esta prisión. Pero eso lo haré más adelante. Por lo cual si te gustó este video. Recuerda dejar un like y suscribirte al canal. Te dejo con este otro video para que no te aburras. Y este que está acá que es bastante bueno. Dale de presión a alguno de estos dos videos. Antes que termine rápido, rápido, rápido. Y si llegaste literalmente al último segundo de este video. Comenta la palabra escalera. Para saber que llegaste hasta acá.